Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y tan eficaz ante el trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asistime con vuestra poderosa intercesión. Obtened por mí de vuestro divino Hijo, Nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi agritura y homenaje al Padre más amoroso. Oh San José, nunca me cansaré de contemplar con el niño dormido en vuestros brazos. No me atrevo a acercar mientras el niño repose sobre vuestro corazón. Abrazarle fuertemente mi nombre de parte mía a esa tu fina y delicada cabecita. Luego suplicarle que me vuelva ese beso a la hora de mi último suspiro. San José, patrón de los moribundos, rogad por nosotros. Amén.